I had no need to fight tonight, tonight Hey que onda gamers como están sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno chicos pues continuamos con War Robots y esta vez en un 1 vs 1 contra Handro Gamer Que bueno para los que no lo conozcan es un youtuber que en su canal está subiendo War Robots y Warf Tanks Creo que es algo por el estilo ese juego de tanques Y así que bueno antes que nada yo los invito a que dejen su like Tenemos una meta de 200 likes si quieren volver a ver otro vs contra otro youtuber diferente a Handro Y bueno si llegamos a una meta de 200 likes el próximo viernes estaré trayendo otro vs contra algún otro youtuber Que me acepte pues esta batalla de 1 vs 1 Y también les invito a que vayan al canal de Handro Gamer Y bueno pues ahí le comenten en el video que subió el vs también También él subió el vs así que yo les invito a que vayan a su canal Le dejen su buen like y pues también se suscriban a su canal ya que sube muy muy buen contenido Yo en verdad se los recomiendo bastante y bueno vamos a hablar un poquitillo del vs Handro pues tiene o sea tiene buen nivel en los probots Lo único malo de él es que no tiene el quinto espacio Lo cual pues yo en esta batalla dije bueno bueno aquí un salto que bueno aquí me bajé Porque pues vieron que estaba yo arriba del techo y pues Aquí Handro salta y bueno simplemente como que no le atinabas Aún no me acostumbro a este nuevo celular al LG G4 Aún no me acostumbro todavía no lo cambio por el momento Y les digo fue una batalla muy muy reñida Les comento Handro nada más tiene 4 slots Y pues para mí era como algo injusto de mi parte ya que bueno yo tengo los 5 Así que lo que hice fue prácticamente ponerme un boot Que pues simplemente no lo iba a usar en ninguna de las batallas No importaba si salía mapa camper o algo así Este no lo iba a usar o sea yo simplemente Bueno lo que pensaba nunca le dije a Handro Lo que yo pensaba en sí era que Pues no saca o sea si él me destruía mis 4 robots principales que iba a sacar Pues ya con eso pues para mí él hubiera ganado En sí el vs pero bueno Aquí era un momento de tensiones Estábamos como que viendo quién sale Quién Qué pasa pero aquí Handro se anima A saltar pero pues ahí le falló un poquillo la precisión en esos disparos Y bueno aprovechamos pues aprovechamos la única tarán que nos queda Y vale vamos hacia adelante Aquí Handro creo que saca si no me equivoco O sea con Griffin con Con Orkans creo si no me equivoco Pero en fin Este también quería aclarar un punto En un momento más adelante de la batalla Tengo un problema con la grabación No sé si recuerden que en el video pasado también tuve un problema que Como que se suspendió el video como por un minuto Y estaba se veía trabado en sí Otra vez me volvió a pasar en este vs No sé por qué me está pasando eso Creo que voy a cambiar de grabador de pantalla O bueno no en sí no sé si ya cambiarlo Me voy a esperar a comprar el Samsung Que ya O sea ustedes van a ver este video el viernes O sea mañana estoy grabando Bueno estoy comentando esto el viernes El jueves Ya ustedes lo van a ver mañana viernes Y yo el sábado estaré comprando un nuevo celular Ya para evitar este tipo de De problemas que tengo a continuación Aquí me quedé atorado No me podía mover ni nada Tenía que esperar Estos 24 segundos Creo que dura el salto Y pues si fue algo así como que Chinto el hacen sí Pero bueno Este aquí a continuación Es cuando les digo que va a pasar El error de la grabación Que pues lamentablemente Y en verdad me da mucho coraje Perdí pues prácticamente la mitad de la batalla Lo cual estuvo muy muy genial la batalla Pero eso no quita Eso no tiene nada que ver De que voy a dejar el video aquí Simplemente voy a cambiar A la cámara de Jandro Espero y él no se moleste Porque haya utilizado Parte de su video Porque pues En verdad tenía que subir este versus Porque Jandro lo hizo A pesar de tener 4 slots Lo hizo muy muy bien Al final hubo una batalla Entre Haechi y Rino Que me la puso muy muy complicada Este Jandro En verdad sí fue algo muy complicado Como lo puso O sea yo sentí que perdía Porque al final O sea traía Haechi Y me quedaba Contra el Rino Plasma Y pues Tenía el Butch Y yo decía Bueno si me chinga Al Haechi Aquí un salto que hizo Que me dejó Me dejó Me dejó bien cabrón O sea Un aplauso para ese salto Y aquí es cuando les digo Que me pasó eso De la grabación Que se empezaba como a No sé Ven eso que hace Pues así Así que bueno Vamos a pasar a la cámara De este Jandro A la cuenta De uno a las dos Y ya Ahí está la cámara Y bueno aquí fue el momento exacto Donde Jandro da ese salto Que me destruye A mi Griffin Pobrecito No duró nada Pero bueno Les digo O sea estoy un poquito molesto Ya que Pues no es lo mismo Comentar un Versus Donde tú no puedes ver Lo que estabas haciendo Aquí sin mal No me equivoco Saco un ¿Cómo se llama? Un Galahad Con plasma Con Orkans No era la mejor elección Sacar ese tipo de robot Pero dije El Haechi Lo voy a guardar Para el final Por si se me complican Las cosas Y bueno Aquí estoy Jandro Acuérdate de suscribirte Ese spam Jandro ¿Qué pasó? No es cierto Bueno Continuamos con el Versus Y compartir el video Con tus amigos No hagan eso conmigo Háganlo con Jandro Vayan a sus redes sociales Y compartan Suscríbanse a su canal En verdad chicos Yo les digo Jandro Es una persona A toda madre Sube muy buen contenido A su canal Aquí él me saca el Leo Vieron que O sea No me bajó mucha vida Con su Griffin Tuve suerte en sí Porque pues yo traía Un Galahad Y pues ya saben Lo que pasa Cuando un Galahad Se enfrenta Contra un Griffin Piñatas y Orkans Pues ya saben Aquí prácticamente Fue como un suicidio Lo que hice Porque salgo con mi Galahad Aún no sabía Lo que Aún yo no sabía Lo que traía este Jandro Hasta que vi Que traía un Un Leo Con Thunder Y Pinatas Y pues me revienta Me deja ahí Con la boca abierta Momento de De mi Haechi No lo pueden ver chicos Pero ahí había sacado Haechi Es que es muy triste En verdad O sea no puedo Ahí que tal Si estaba haciendo Una marometa Con Haechi Y no la puedo ver Porque pinche grabación Se me Pues se me Corrompió El video en sí No sé otra vez chicos Que me está pasando Pero digo en sí En muchas ocasiones Perdónenme si a uno De ustedes les molesta Pero perdón O sea Intento Evitar decir Muchas veces Esa palabra En sí Pero no puedo Aquí bueno Yo traía Haechi Y Orkans Y bueno Simplemente Era como que Ese Leo Era como que Pan comido Para mi Haechi Porque pues Leo es muy Muy lento Y Haechi Pues ya saben Lo que es Es un pinche Poete ahí En la cola Que va súper Súper rapidísimo Y aquí ya Simplemente era Momento de esperar Mi Dash O sea La habilidad de Dash Para terminar Con ese Leo El último robot Que le queda Este Jandro Trae un Un rino Con Talans y Magnum Yo nunca He probado una combinación O sea nunca Nunca me ha gustado La combinación De un rino Con Talans y Magnum Pero en esta ocasión A este A este Jandro Le vino De perlas Aquí lo que El cabrón hace Es alejarse O sea Él sabía que yo Traía las Orkans Y pues Debía de tener La mayor distancia posible Arribita de los 300 metros Para Pues el que me disparara Entre los 350 Y los 300 metros Lo cual Es una de las jugadas Que Que le aplaudo O sea Porque él Él sí sabe Lo que son las distancias En este juego Lo cual en verdad Se lo aplaudo Bastante Y bueno Aquí lo que espero Es que me cargara El doble dash Para irme cubriendo Yo lo que Necesitaba Era acercarme Lo más posible A este Jandro Lo cual lo consigo Pero Durante esos trayectillos Me empezaba a bajar la vida Y es que O sea Al final les juro Que Haechi Quedó con No recuerdo muy bien Quedaba como con 500 de vida Lo cual O sea Un disparito de Magnum Y me violaba otra vez Aquí lo que intento hacer Es otra vez Esperar al doble dash O sea El doble habilidad De dash Para poder acercarme Ya que Jandro Pues Ahí lo ven Aquí medio salgo Y digo Bueno Si se acerca el cabrón Le saco el doble dash Y Y lo empiezo A dar con Todas mis Orcans Pero voy viendo Que no Que sigue manteniendo Su distancia Así que Retrocedo Aquí fue un momento Así como de tensión No fue un momento Así como de mucho Mucho espectáculo Fue más así como De ver quién sale Quién se queda Aquí obviamente Yo tenía que salir O sea Era obvio Porque pues O sea Yo no podía quedarme Esperando aquí Bueno Una ráfaga de Orcans No le dio tiempo De reaccionar Prácticamente a Jandro Y aquí ya era Aquí ya vieron O sea Prácticamente Si él me disparaba Él me ganaba Si yo le disparaba Yo ganaba Y Pues aquí ya simplemente salgo Le disparo todas las Orcans Y bueno Jandro cae Esperemos Si en un futuro Jandro pueda comprarse El quinto slot Para pues Que sea una batalla Un poquito más justa Y así que bueno Si quieren Vayan y donenle Unos 5 mil pesos A su cuenta de Paypal Se las dejo en la descripción Nah no es cierto chicos No es cierto Bueno si quieren Si pueden apoyar a Jandro Con lo que quieran Y pues fue un versus Bastante bastante bien O sea me encantó O sea De los mejorcitos versus Que he tenido Así que ya saben chicos Si llegamos a Si llegamos en este video A 200 likes Les traeré el próximo viernes Un versus Contra otro youtuber Diferente Y así que bueno gamers Se despide de ustedes Giovanni Gamer Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!